Aquí hay gente que quiere compartir el rock en español. Desde hace muchos años, Maná ha estado apoyando a nosotros tanto a los inmigrantes desde hace 20 años. Este es un país de inmigrantes. Esto lo hemos hecho durante muchos años, y hace poquito, un individuo se expresó muy bien. Recuerdo africana, recuerdo latinoamericano. El tipo de los que habían llegado aquí eran violadores, delincuentes, rapers, trash, de la escuela, otro que no se llama Donald Trump. Y no es justo que la gente que ha venido aquí a trabajar y a construir, y a hacer real de estos padres, llegue a uno de estos padres. Por eso, el señor Trump está lleno de odio, fuel, hate, y nosotros no vamos a caer en esta trampa, porque no somos estúpidos. Por eso, el señor Trump está corriendo al presidente de él. Y entonces, síguense bien, chicos. Voten. Voten por la gente que apoya su trabajo y que va a ser mejor. Y porque además, cada vez, somos más. Y porque ¡es menor! Y. 1,5,3, H. ¡E. Y. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!